Diputados, Público General, la reforma de urgente y breve resolución que he presentado y hoy se ha puesto a conocimiento el pleno de esta legislatura, como pueden apreciar, es para adicionar un artículo transitorio al Decreto 97 por el que se despidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo. De aprobarse, el proceso electoral para la elección ordinaria local a celebrarse el primer domingo del mes de junio del año dos mil veintidós, dará inicio con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo celebre en la primera semana del mes de enero del año dos mil veintidós. Por esto, ese claramente el tema propuesto es una reforma de carácter electoral. Ahora bien, conforme al artículo ciento cinco, fracción segunda, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrán haber modificaciones legales fundamentales. Por lo anterior, y dado que actualmente la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales señalan que el proceso electoral iniciará con la primera sesión que el Consejo General se eleve durante la primera semana de octubre del año anterior al de la elección, esta legislatura podría realizar modificaciones en materia electoral respetando la disposición constitucional hasta este fin de semana. Por lo anterior, es que si esta legislatura se decidiera considerar esa propuesta, es necesario que este Pleno le dé el tratamiento de urgente y de resolución para así actuar dentro del tiempo permitido por la Constitución. Muchas gracias.